que están venciendo el balón atentos que se viene holazo wey me la puse culia con la mano vayas en vp y que queden que hicieran nada y ahora así está la cosa señoras y señores transporte el balón está loco la barra oa corren negro señoras y señores termina el ataque era buena la intención pero les cortan el balón atentos que se viene la contra vamos al balón rodríguez regalado el balón que bueno ese negro culia a ver me va a estar de origen culia le pega sin ángulo y la en la clava tiene como media noventa y está culia esa pelota es buena cuidado la tiene blanco ya no me la compro el central culia se devolvió justo el maricón ya entramos en los últimos 20 minutos de partido explican como regalan una pelota así por favor ala wey han regalado la posesión hay peligro en el pase ojo será que se mira el balón puede venir al de la ventaja otra wey al de la ventaja la verdad que manejaron el balón y el balón reflejaba lo que veíamos 3-2 por el momento y todavía me parece me parece que veremos más y nos estamos metiendo los últimos 15 minutos de partido moría, moría bueno a 77 estamos por lo que ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto dale, dale saca el hombre no, no es fácil gran trabajo defensivo la verdad es que es infernal el apoyo del equipo pero quiere ver un gol para que esto no termine en... manda un anazo oh, la tiene muy bien no, la tiene blanco no, para de tocar las pelotas de este equipo así, no, no, no con la azul bolado, wey bolado, wey fue el data, me da un defensiva, wey ya no queda nada para que termine el partido y este puede ser de la victoria gran corto defensivo 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 parecía bueno hasta que llegó la defensa pase bastante peligroso bueno y ahí lo tiene para que le tire una alfombra de la puta una boca una boca un poco para arriba vaya momento que vive el estadio mario lagrada no para que saltar lo que le hizo de la bola puede traducir de la bola que ilusión para el burazo mano pelata en ese por gol 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 y me acaba de escribir hasta el torero uh, justo si, si, claro que si si, si, claro que si no quiero cargar la pena jaja, guapé de esos partidos que quedan para que un jugador 3 goles, mira el culio jajaja como no va a estar perfecto un partido de 10 lo que nos menciona es tu solo lo solo, tu sola por que no nos afaleamos jajaja y de eso por que no callaron los bots rescatando al equipo jajaja